Se me viene en directo de Fallout 4, por cierto este video no es que haya subido dos videos distintos hoy, es que hoy voy a subir unos cuantos videos, no se, unos tres Que tengo que, que quiero descansar una, dos horas y todo lo que vaya a jugar lo voy a grabar Debido a que tengo que estudiar, debido a que tengo que hacer unos trabajos Y realmente me quiero recrear y para luego hacerlos bien tranquilo y sin cajarme Bueno, de hecho ya he hecho esto, tal vez les interese ahí un poquito de mi vida, vamos a ir a hacer la misión esta del maquinista ¡Ahora! ¡Listo! Vamos pa' allá Vamos pa' allá Venimos pa' acá Venimos pa' acá No sé por qué, pero a mí me gusta Yo no sé ustedes, pero yo no sé si ustedes han oído canciones de un grupo llamado Miranda Se los recomiendo, muy bueno Y últimamente me está gustando demasiado un grupo Y a una canción de Miranda llamada Prisionero Soy prisionero de tu amor Na 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 ni no ni los dos En el colegio La otra vez me preguntaron a unos compañeros si el tipo este que canta Miranda es gay Yo no sé Si alguno de ustedes saben, luego lo voy a buscar en YouTube o en Google Pero bueno Aquí enemigos, rápido Siempre viene bien enfrentarse con enemigos Así por cierto, si se preguntan por el motivo de llevar esta arma Yo sabía que acá siempre aparecía un Ernesto Legendario Si se pregunta alguno de ustedes La va a vender Porque ando con esta arma Es porque 10 balas de tanto 10 milímetros Como de 38 milímetros Que son las que más Que las que se suelen andar para ir por ahí La Commonwealth O al menos algo que yo suelo hacer Para perder ahí espacio Para gastar balas y perder Y no apuntar bien En plan lo típico de andar así Pues es que se me acabaron Y no llega, marico Me dio Eso es trampa Yo no le hice nada Yo soy buena gente Yo soy buena gente Yo soy muy buena gente Soy prisionero De tu amor Es increíble que vaya a morir acá Tampoco, eh Que iba aquí yo Y el macho, macho ¿Qué voy a hacer? Va a ser comerme uno de estos De su madre Listo Listo ¿Saben qué? ¡Muerte! Es que mira cuánta vida tiene este desgraciado Ya, ya me cansaron ¿Y el otro dónde está? Esto sea, Dios mío La vida que tienen estos tipos Yo creía Ya me moría ¡Ya me moría! Listo Voy a hacer lo que me debía haber hecho Listo No Para ahí está el coso este Del cual dudo Que vaya a salir con vida Pero bueno Ante la duda La más setuda Tirocuda Aquí sí voy a perder balas Porque sí Yo no sé por qué Pero que siento que voy a Volverá hacia Hasta donde estaba ¡Pum! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Corre! 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 ¡Listo! ¡Boom! ¡Oh, miren! Tiene una ropa distinta ¡Wow! O se quemó O hubo un fallo de texturas O yo que sé Y ahora Como estoy morta Parece que ha matado Al resto O yo que sé El mismo mecanismo de mi corazón De mi corazón Dios mío, cuánto enemigo Cuánta cosa peligrosa Pero peligrosa Toda esta cantidad de fusiles y circuitos De perlas de Enderman De perlas de Enderpels Chiste del Chiste de Minecraft Se me haría extraño que no lo comprendan Pero bueno Solo verdaderos Minecrafteros Sabemos de este chiste Es un chiste muy típico Minecraftino Es algo muy Minecraftiano Papaperiano ¿Qué es esto? Granadas o qué Son tubos de vacuna Qué raro Dios mío, no dejo de escuchar explosiones Zoe Qué divina Estás hija mía Zoe Ay, Zoe Mi amor Mi amor Uy, me que me Jackson 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 Aquí, aquí andaba bien la gente Un arma igualita a la que tengo Hay un arma que no sé si me debería comprar Que yo veo buena arma Pero a la vez veo mala arma Y es un arma que te vende Arturo Un poco cara a mi parecer Que lo que hace es que lo que hace es esto de hacer doble daño si los enemigos tienen la vida llena Yo creo que no me la voy a comprar Y para lo que queda me bebo una cervecita No, pero lo que queda me como esto, listo ¿Qué te es esto? Lamento tu pérdida Ay, yo, yo lamento tu pérdida Mi nombre es Sata Un día me voy a poner a traducir todo esto del Fallout Háblame de los robots ¿Quién es Jackson? Buscando tu tarjeta ¿Quién es Jackson? Jackson Jackson era el líder de esta caravana Él hizo esta tecnología Él es mi creador Muy bien ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Son tipos carismáticos Muy carismáticos Spahunteril Listo Bueno gente Aquí empezamos el Esto del mecanista Espero que les haya gustado Si haces la recomendación Como ustedes les agradezco Un besazo Un saludo Y chau chau Y para el próximo episodio Haremos esta misión Así que ¡Hua!